Hola, en este video les vamos a enseñar cómo configurar el Ethernet en nuestra báscula y en el software para transferir datos. Presionamos Set, 0 o 4 veces, luego Print, presionamos 3 o 5, seleccionamos el servidor 1, Print, presionamos Clear, vamos al PC, escribimos CMD, seleccionamos Command Prompt, escribimos IP Config, Enter, buscamos la dirección IP del servidor y la introducimos en nuestra báscula. Presionamos Print, Escape 3 veces, luego 5, 3, le asignamos un número a la báscula, luego Print, luego 7, presionamos Clear, buscamos el Default Gateway, Ponemos el Default Gateway, presionamos Print, luego Print otra vez, presionamos Clear, escribimos Ping, espacio a la dirección IP que le queremos asignar a la báscula, espacio-t y Enter. Si todo sale así como en la pantalla, quiere decir que esa dirección IP está libre y la podemos usar en esta báscula. Introducimos la dirección IP en la báscula, presionamos Print, Escape 2 veces y luego Set. Apagamos la báscula, la encendemos, y ahora el comando nos empezará a mostrar este mensaje. Si todo se ve como en este comando, podemos presionar Control-C, cerramos, abrimos el software NDP, vamos a File, Option, cambiamos de RS-232 a TCP, presionamos Setting, ahora vamos a File, Scale Registration, ponemos Input, le asignamos un nombre a la báscula, ponemos la dirección IP de la báscula, presionamos Save, vamos a Select Scale, veremos que la báscula dice Communication. Si tenemos múltiples básculas, podemos hacer doble clic en las que no deseamos enviar datos, veremos Not Communication. Ahora ponemos esto como estaba, vamos a Item, PLU Data, nos aseguramos que ahí está la información, vamos a Store Name, vemos que está la información, luego Send, Send, seleccionamos la data que queremos enviar, presionamos Send, cuando diga Completed, presionamos OK, luego vamos a Speed Key, Configuramos el Speed Key o tecla Rápida, presionamos Save, si deseamos imprimir esto, podemos ir a Print y luego seleccionamos Print otra vez. Una vez hecho esto, presionamos Send, cuando diga Completado, presionamos OK y cerramos el programa. ¡Gracias!